¡Ey! ¿Cómo están amigos de Oye 8.3.7? Yo soy Albert y ¿qué creen? Que nos vinimos a la toma de fotos de CNCO aquí a Mixo Plaza Universidad y aquí tengo a las afortunadas ganadoras que van a pasar antes que nadie que miren, ya están bailando, se la están pasando súper a gusto así que el día de hoy la vamos a pasar increíble así que acompáñenos ellas son las ganadoras de Oye antes que nadie Yo quiero tenerte en mi lado, ven pa' que bailemos, pega me muero por verte, dime qué hago pa' tenerte Tú me tienes enamorado, ven pa' que bailemos, pega me muero por verte, dime qué hago pa' tenerte ¡Ey amigos de Oye 8.3.7! Ellas son las afortunadas ganadoras que pasaron con... ¡Conciencia! Hola por acá, ¿quién tenemos? Adanel, hola, muchísimas gracias Oye, ¿qué tal ver a los chicos de CNCO? ¿A qué huelen? Huelen muy rico, es toda una experiencia y cada uno tiene su olor distinto pero son maravillosos ¿Quién es el favorito? Estoy entre Joel y Christopher Eso, muy bien, bueno, por acá tengo otra ganadora, ¿cómo te llamas? Nancy Nancy, ¿quién es tu favorito de los CNCO? Eric ¿Qué le vas a decir? Ahorita que te está viendo, ¿qué le dices? Ay, que muchas gracias por esta experiencia, son increíbles todos, la verdad ¡Qué maravilla! Bueno, pues, eso, bueno, pues ellos son algunos de los afortunados ganadores que estuvieron aquí con nosotros en esta firma Autógrafos de hoy, 89.7 y además con CNCO ¡Yeah! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Y ahora estamos muy contentos porque ¿qué crees? Vamos con la etapa de la preguntadera, vamos con la etapa de que Marianita nos cuente un poquito más de lo que anda haciendo y el público pues obviamente aquí va a tomar un papel muy importante porque ellos también van a preguntar. Mi querido Paco, voy contigo. Sí, muchas gracias. Estamos aquí en esta conferencia de prensa precisamente platicando con todos ustedes. No es cierto, Marianita, me da muchísimo gusto que estés aquí acompañándonos. Es que me sentí así, ¿no te ha pasado que estás así? La gente de las conferencias de prensa acá adelante y toda la gente de allá del otro lado preguntando. La prensa de aquel lado. Así se siente, mira. Fíjate, te platico mi querida Ceci. Marianita ya también desayunó junto con nosotros, bueno, almorzó, desayunaste porque creo que andas muy activa desde muy temprano, ¿verdad? Sí, pero ya había desayunado, algo ligerito, pero no me pude comer la mitad de los chilaquiles. Perfecto. ¿Y qué tal estaba? ¿Era mucho chilaquiles? Bueno, es que si no hubiese desayunado, pero me paro temprano, entonces aguantarme hasta las 12 y cacho sin comer, pues estaba cañón. Pero dije, bueno, un frutita, algo ligero y comí la mitad de los chilaquiles. Quiero felicitar a los chicos de la cocina porque gracias, me quedaron los huevos fantásticos. ¡Aplausos para la cocina, hombre! Oye, pero sí guardaste espacio para tu pan de muertos. Claro que sí. Ahí está. Voy a comer el pan de muertos. Vamos a partir el pan de muertos. Ahorita vamos a partir el pan de muertos. Vamos con el asunto de las preguntas y respuestas. Sí, a ver si te escucho, aquí estoy. ¿Me escuchas? Te oigo y te siento. Perfecto, ¿tenemos a alguien que quiera preguntar algo? Sí, estoy con Henry. Henry quiere preguntar algo. Oh, my gosh. Échale. Primero que nada, Henry, ¿de dónde vienes, Henry? De San Antonio, Texas. De San Antonio, Texas. Vienes a ver a Marianita. ¡Aplausos! ¡Aplausos a la gente de San Antonio, Texas! ¡No, hombre, él es un gran amigo. ¿Qué tal están las cosas en San Antonio, Henry? Muy bien. ¿Todo chévere? Todo chévere. Bueno, qué bueno que estás aquí con nosotros acompañándonos, Henry. Nos hiciste neta el día. Qué bueno que... A mí más. No, imagínate a quién más, hombre. Pero adelante, Henry. ¿Para cuándo un nuevo disco? Bueno, he estado sacando canciones constantemente. Vamos a sacar otro tema. Estamos pensando que sí podemos sacarlo antes de que termine el año o no. Es dependiendo porque últimamente he sacado temas muy pegados, uno al otro, ¿no? Salió el tema de Noche de Estrellas con Arón y su grupo Ilusión, que es parte de mi disco. Salió el tema de La Cerveza con Los Chicos de Ráfaga, que es parte de mi disco. Salió también el tema con Los Superlamas. Entonces, estoy... Hay mucha música de Mariana. Viene un tema mío, Sola, que se llama La Chismeadera, que ya filmamos el video. Un tema de Juan Solo y Jimmy Cruz. Ese es lo que no sabemos. Sí, lo vamos a guardar para la segunda semana de enero. Viene también otra colaboración para mi disco de la sonora Dinamita conmigo, ahora acompañándome. Vienen temas de Fato para el disco nuevo. Así que yo creo que voy a cerrar muy bien este año y empezarlo con muchísima música. Estoy feliz, creo que de todo lo que ha sido mi carrera, este año ha sido el más productivo. Siento que he logrado cosas increíbles y estoy muy agradecida y muy feliz. Así que va a haber música todo el tiempo. Tengo un tema ya que ya salió, que ya lo tenemos, que se llama La Reina de la Cumbia, que les va a fascinar también. Con ese vamos a sacar el disco completo. Pero música hay todo el tiempo, así que ahí estaremos. Ahí está, Henry, para bailar. Para bailar y para rato. No paras, no paras. Oigan, tengo por acá otra pregunta de Analilia. Aquí estamos listos. ¿De dónde viene Analilia? Cuéntenos. Buenas tardes, nosotros venimos de Tlalnepantla. De Tlalnepantla. Ahora ya para con Marianita, ¿qué le va a preguntar? A ver si se puede parar para que la vea bien Marianita. Ya te vi, mi amor, es que como la luz me... Ya ven que el camarógrafo se pierde acá y nos dejó con la luz en la cara, ¿verdad? A ver, ahí está. Si alcanzamos, ahí está, de una vez. Dígamelo todo. Adelante. Todo no puedo, es mucho. Buenas tardes, estamos muy contentos por estar aquí con usted. Y más que nada que se dé el tiempo para todos nosotros que somos sus fans. Mi pregunta es, ¿para cuándo sale la nueva producción que acaba de hacer con la Internacional Sonora Dinamita? ¡Hermosa! ¡Ay, qué increíble! Y no saben cómo quedó el tema, fantástico. Un éxito mío que se llama Una de Dos, ahora lo hicimos, versión sonora dinamita, ellos cantando conmigo. Quedó fantástico. A principios del año que entra, mi amor, ya filmamos el video en Morelos, hace un par de semanas. Está muy bonito este video y como hicieron la cumbia, está muy bien, excelente. ¿Ya lo viste? Ya lo vi. ¿Cómo? Si todavía no ha salido. A ver, díganos el chisme. ¿Es pirata usted? ¿Hace piratería? Lo vimos detrás de cámaras. Ah, sí, sí, en las redes sociales hubo prensa y todo, entonces, claro. Se andaba balconeando. Vas a ver que vas a estar bien contenta. Ay, muchísimas gracias. De nada, mi vida. ¡Aplausos! ¡Otra pregunta de este lado! Nombre completo. Hola, buenas tardes. ¿Yonatan Mendoza? Un poquito más cerca el micrófono para que te escuchemos. Hola, soy Jonathan y quería preguntarle, Mariana, ya te vimos en series, ya te vimos en novelas, discos. ¿Qué te hace falta y qué es lo que te gustaría hacer a corto plazo? Ay, me encantaría regresar al cine. No, ahora que se están haciendo tantas producciones bien bonitas mexicanas, me encantaría hacer una película que quizá no me quita tanto tiempo, como a veces las series o las novelas que estamos metidos mucho tiempo filmando, me encantaría hacer una película. Pero una película, ya no personajes de mala, me gustaría hacer algo en comedia, una historia romántica, algo en comedia, para que vean también otra faceta mía que no conocen, que no solamente hago malas. Para que no vean que nomás es la malvada de la película. Oye, pero ¿tienes algún compañero actor con el que te gustaría participar, alguien así con sentido de la actuación? Ay, hay muchísimos. Es que me han tocado los más guapos todos. Sí, ya sé. ¿Y qué tal eres para esas escenas candentes? Pues me cuesta mucho trabajo. Te sacrificas. Me sacrifico mucho y luego me tocan unos feos que digo no. Ya sé, Mariana. Bueno, y nosotros de culpa tenemos. Puros guapos me tocan. Entonces, bueno, la verdad que uno pues tiene que trabajo, ¿verdad, señora? Y encima me pagan, imagínese. Mucho sacrificio para ti. Oye, Mariana, y ahorita hablando de cine, ¿hay propuestas? No, todavía no. El año pasado me estuvieron buscando para hacer dos justamente películas y terminé una serie y justo me metí en otro proyecto de Telemundo y no coincidió, pero esperemos a ver que el próximo año se logre. Me va a encantar. Y el último proyecto que hice con Telemundo se llama El Preso Número Uno, que ya terminó en Estados Unidos, que próximamente estará en Netflix para que me vean ahí también. Es una participación especial. Villana también. Villana. Sí, no, sí. Malota. Oigan, muchachos, vamos. No esgraciado. Vamos a desconectarnos del aire, nos vamos a ir con un corte comercial, pero obviamente nosotros vamos a seguir aquí transmitiendo en vivo para las redes sociales. Para las personas que nos están escuchando en este momento en Maldolera 1410, pues se vayan a las redes sociales para que vean toda la entrevista y para que escuchen todo lo que estamos platicando. Fantástico. Y ahorita regresamos. Ale, mi querido padrino, vámonos entonces a la pausa y ya te regresamos. Pausa comercial, ya vuelvo. Oigan, seguimos con la preguntadera. Nosotros estamos aquí fuera del aire. Por acá este muchachón también tiene algo más. Muchachón. Hola, mi nombre es Iván. Iván, ¿de qué color fueron tus chilaquiles? ¿De qué color fueron tus chilaquiles? Rojos o verdes? Rojos. Mi pregunta es, ¿dónde podemos ir a verte cantar? Pues mi amor, mira, mañana canto en Chignahuapan, Puebla. De allá eres. Bueno, pues voy a estar con Aarón y su grupo ilusión mañana. El primero canto en Pachuca y luego en Tempual, Veracruz con la sonora dinamita, dobleteo el viernes. La otra semana canto en Mérida con Aarón. ¿Sí, no? Bueno, todas mis fechas las pongo en mis redes sociales, en arroba la ceoaneoficial, que me sigan. Es que hay una cuenta de Mariana Ceoane que ya tiene, que es de fans, que ya tiene un millón de seguidores. Entonces la gente se confunde. Yo soy la ceoaneoficial, la mía está verificada. Ahí subimos todo lo de los shows para que puedan verme. Yo estoy poniendo ahí todo y me va a encantar que me vean. Porque es muy diferente lo que hago yo en mi show sola, lo que hago con Aarón, lo que hago con la sonora. Cada uno tiene su estilo y entonces la unión ha sido fantástica. Ojalá me puedan ver con estas agrupaciones también. Gracias. Muy bien. Vamos con otra pregunta. Acá de este lado, aquí enfrente. Ahí voy, ahí voy. La que viene con la que todavía no termina. Ah, ya terminó, perdón. Hola, mi nombre es Diana y mi pregunta es, aquí teniendo a mi compañero que se llama Alberto Aguilera, me viene a la mente, tú que eras, bueno, muy amiga de Juan Gabriel, o sea, ¿no te hizo a ti un tema así en especial? Sí, claro. ¿O en tu producción vas a cantar algo de él? No me dejan cantar nada de él porque no me dejan cantar. O sea, ahorita como hay un tema legal que está llevando su hijo, que lo saben muy bien, no se pueden sacar esas cosas. Yo grabé dos temas con Alberto para un disco que iba a sacar, que se iba a llamar a Juan Gabriel y sus amigos. Entonces, pues bueno, se quedó, nos quedamos con las ganas de eso. Los temas los produjo él, están grabados, ese material lo tiene su hijo Iván. Pues ojalá algún día acepte que lo demos a conocer, porque ahorita no puedo hacer nada. Pero pues sí, una pena. Pero cuando en mis shows canto, le hago un tributo tan bonito a Juan Gabriel, canto canciones de él bien bonitas. Allá me puedan ver, ¿verdad? ¡Aplausos! Nos vamos con la última pregunta porque vamos a pasar a las fotos, ¿sale? De este lado. Hola, mi nombre es Esperanza. Bueno, mucho trabajo y todo, pero ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿Qué te apasiona parte de la música? Ay, como no tengo tantos tiempos libres, pero los que tengo, me encanta estar con mi familia, me encanta estar con mi perrita, me encanta estar con amigos, conviviendo. Pues muy normal, ¿eh? Como lo hace cualquier persona, en realidad me la vivo trabajando tanto que en los pocos momentos que tengo es fantástico estar con la familia y con la gente que uno quiere, porque es lo que te nutre para poder estar aguantando tanto tiempo lejos de todos ellos, ¿no? Eres hogareña, entonces. Sí. Te gusta mucho lo que yo. Totalmente, muy familiar. ¿Y cocinas o algo así? No, no cocinas, porque esta es huevona. Ni los huevitos volteados, ¿te quedan? ¿Qué crees? Sí. Soy experta en los huevos volteados. ¡Qué ole! ¿Por qué crees que soy tan piquilostido? Porque yo lo sé hacer perfecto. Muy bien. Y no se me rompe, ¿eh? Cuando lo volteo la yema, ¿eh? ¡Qué ole! Ahí está, fuerte el aplauso para Mariana, que ha adaptado con los huevos. Con los huevos revueltos. Bueno, con los huevos volteados, perdón. Con los huevos. Mi querido Paco, ¿te parece si pasamos a las fotografías? Vá, velate. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcor, amor, amor. Bandolera 1410, al puro tiro.